Ministro, un evento sin precedentes en Villa Langostura y en toda la provincia de Neuquén. Sí, estoy realmente muy feliz de recoger las opiniones de los amigos que nos visitan, de 20 países distintos, que están comentándonos de la excelente pista que se ha construido en Langostura y del excelente lugar en el cual está Villa Langostura. Y esto sumado al esfuerzo que ha hecho la municipalidad, que ha hecho la provincia, que ha hecho el Gobierno Nacional, me parece que son los mejores frutos que podemos obtener de ese trabajo. Así que muy contento. Y también los ingresos que genera la localidad, ¿no? Y un casi 100% de ocupación en este fin de semana. Bueno, estos eventos como las pruebas deportivas combinadas, como las fiestas populares, como las fiestas de los jardines y otras que hace Villa Langostura y otros municipios, nos están permitiendo en marzo tener un 80% promedio de ocupación. Y este evento va a derramar muchísimos recursos en lo que es la gastronomía, lo que es alojamientos. Y lo que me decían ellos recién, que si el año que viene se hace aquí el evento, seguramente van a venir con su familia, con sus amigos, o ellos solos a quedarse una semana antes o una semana después del evento. Que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Que en el boca a boca transmitan las bellezas de Villa Langostura, las bellezas de Neuquén, las bellezas de Argentina. Así que estamos muy felices por eso. Roberto, ¿soñaba en su gestión tener un evento de esta magnitud? Uno siempre va perfilando, mejorar eventos, todo lo que venimos trabajando con los diferentes organizadores de diferentes carreras. Este, la verdad que cuando el gobernador Zapac toma la decisión en forma conjunta con Enrique Meyer de traerlo a Neuquén, inmediatamente nos pusimos a trabajar para tenerlo acá. Debo reconocer que en principio uno que no viene de las motos costaba dimensionarlo. Hasta que, bueno, trabajando con Lucas de la Fuente, con Guillermo Gensel, logramos encontrar la importancia que esto tenía, tiene, y estamos acá demostrándolo. La verdad que, como dice el Ministro, 20 países visitándonos, encantados no solo de la parte técnica del circuito, sino de lo que significa Villa Langostura con sus paisajes, con lo cual estamos teniendo embajadores en todo el mundo a partir de hoy, cosa que nos llena de orgullo. Así que, bueno, felices. Bueno, ¿cómo han encontrado Villa Langostura, los organizadores, los que tienen los derechos, ¿no?, justamente de esta competencia? Es una de las mejores, uno de los mejores lugares donde hemos hecho el Mundial de Motocross, porque hay, es muy cerca de un aeropuerto internacional, es muy cerca de cosas turísticas, como el lago, como hoteles, como otras cosas que los pilotos pueden aprovechar antes de ir al trabajo en el circuito, y además el circuito es especial, muy, muy lindo, muy, muy bien. ¿Qué es la organización de este tipo de eventos albergando a tantos pilotos, a tantos, gente que viene de distintos lugares del mundo? Necesita de estar una organización muy, muy bien hecha, y así es. Y además necesita de haber un lugar donde hay un potencial de albergos, aeropuertos, restaurantes y carreteras que funcionen bien, y así es. Y además necesita de personas que están buenas a hacer su trabajo, y así es también.